Por haberte amado tanto vida mía, mira ahora me quedé sin tu cariño, yo creía que a mi amor correspondías, pero no, no era a mí, sino a un amigo, que sería lo que tú de mí esperabas, si mi vida yo la puse en tus manos, mientras tanto nuestro amor que se extinguía lo disfrutabas con otro en sus brazos. ¿Por qué fue que te amé más que a ninguno? ¿Y por qué, de veras, me arrepiento como nunca? ¿Por qué te conocí si no eras mío? ¿Y por qué no vuelvo a enamorarme de tal manera? No vuelvo a equivocarme te lo juro, deseo que esto nunca te suceda, palabra que ya estoy arrepentida, tu amor de veras no vale la pena. Y ya ves de qué valió haberte amado, si mi vida te la di sin darme cuenta, ya lo ves que me quedé sin tu cariño, no es reproche, ni te pido que vuelvas, lo que pido es que mi amor me lo devuelvas y te quedes con el tuyo si te quedas. Y una vez que me devuelvas lo que es mío, yo sabré cómo oculta esta tristeza. ¿Por qué fue que te amé más que a ninguno? ¿Y por qué, de veras, me arrepiento como nunca? ¿Por qué te conocí si no eras mío? ¿Y por qué no vuelvo a enamorarme de tal manera? No vuelvo a equivocarme te lo juro, deseo que esto nunca te suceda, palabra que ya estoy arrepentida, palabra que ya estoy arrepentida, tu amor de veras no vale la pena. Palabra que ya estoy arrepentida, tu amor no vale la pena. ¡Gracias! 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 Gracias.